Son hombres y otras mujeres, y por qué no la tiran los de médicos, ¿vale? Véjole si les sentí hoy en la... este cobrir que se llama La Comunicasa. El nivel de 74, 75 y 76. ¿Está bien? Con la tierra de mí, yo con la tierra. Yo te quiero, yo te quiero. Por siempre. Yo te quiero, como nadie te ha querido. Yo te quiero, como nadie te querrá. Si lo que haces es una maravilla. Que se dice nada más. Yo te quiero, como nadie te ha querido. Yo te quiero, como nadie te querrá. Yo te quiero, como nadie te querrá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!